Tienes características que pocos conocen. Como mujer, a veces sientes que no te entienden. ¡Felizmente existe la devoción matutina para damas! ¡Porque no hay nada oculto para aquel que te creó! ¡Bienvenida! Es día martes y para mí es grato poderte acompañar nuevamente aquí en La Matinal, Hija mía, no tengas miedo. Para hoy la meditación trae por título La salvación como una subasta. Lucas 23.40 Pero el otro criminal protestó. ¿Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Alguien comparó la salvación con una subasta. Cualquier movimiento es tomado como el acto de hacer una oferta. Una vez, estando en una subasta, mi esposo hizo señales para llamar a su hija. Inmediatamente, el subastador gritó, ¡Vendido! Jesús ofrece la salvación y quien haga el mínimo movimiento de fe, la obtendrá. El malhechor que acompañaba a Jesús en la cruz experimentó esa realidad salvadora. Mientras los religiosos sentenciaron a muerte a Jesús, los discípulos huyeron por miedo y los soldados se burlaban. Este hombre declaró que Jesús era Dios. En Lucas 23.40 dice, ¿Ni siquiera temes tú a Dios? Confesó sus pecados. Nosotros justamente padecemos. Predicó. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Manifestó esperanza en un reino venidero. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Expresando así su fe en la resurrección. El ladrón rogó con fe, con arrepentimiento, con contrición. La esperanza expresada en su voz se mezcló con angustia al darse cuenta de que si el Salvador no quería, estaba perdido. Eternamente perdido. Confió en Jesucristo, su cuerpo y su alma desvalidos. La promesa de Jesús a este hombre es motivo de discusión. ¿Fue trasladado al cielo ese día o la promesa se cumplirá después? Dicen que el problema es donde va la coma. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. En el griego no existen comas. Lo cierto es que, según el texto griego, el adverbio hoy podría modificar tanto al verbo digo como al verbo estarás. ¿Fue Jesús el paraíso ese día? Cuando se encontró con María el tercer día, luego de la resurrección, afirmó, aún no he subido a mi padre. Jesús no fue al paraíso el día que le hizo la promesa al ladrón, sino que la promesa se cumpliría cuando los muertos en Cristo resuciten. Entre los redimidos habrá algunos que se habrán aferrado de Cristo en las últimas horas de su vida. Y se darán instrucciones en el cielo a los que, cuando murieron, no entendían perfectamente el plan de salvación. Cristo guiará a los redimidos hasta el río de la vida y les explicará lo que en esa tierra no pudieron entender. El ladrón en la cruz obtuvo la salvación. No le importó cuándo Jesús lo llevaría al reino. Murió con la promesa y eso fue suficiente. ¿Lo ves? ¿Te das cuenta? Tu Creador tiene el manual perfecto de tu estructura femenina. La devoción matutina para damas vuelve mañana. Gracias a Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries.